Dame una caricia, dame el corazón Dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te roza la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde merece sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo, dame oscuridad Dame tu poesía a medio terminar Dame un día a día, dame tu calor Dame un beso ahora en el callejón Dame una sonrisa, dame seriedad Dame si es posible la posibilidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te roza la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde merece sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Donde merece sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar